Bien, nos encontramos festejando fiestas religiosas acá de este pueblito, donde nos han invitado a ser parte de esta bonita actividad, se puede decir, como es un torneo de cintas, donde hoy les vamos a comentar. Bien, mi estimado amigo, gracias por tomarnos en cuenta en estas festividades. Las fiestas religiosas que se realizan en el mes de julio son las del Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros hemos tomado la iniciativa porque ya hace un tiempo se quedaron sin efecto y nosotros tomamos de nuevo esa iniciativa porque veíamos que era algo bueno por Vilcabamba y más que todo que el Sagrado Corazón de Jesús es el patrono de Vilcabamba. Van a hacer una demostración para que vayan viendo la temática, cómo va a ser el día de hoy. Sí, ahí ya. Vamos a hacer la demostración un poco para que puedan visibilizar. El propósito es pasar con la bicicleta, y sí, corriendo la bicicleta exactamente, intentar, corquetar, tiene que engancharse, ¿no es cierto?, en el esfero, y demostrar que efectivamente se enganchó en el esfero. No pueden hacerlo con la mano. El primer participante, ya se encuentra el primer participante. Estamos en el curso, exactamente. Muy bien, muy bien. Sí, enganchó, sí, enganchó. De acá, de acá, de acá. Qué bonito ver nuestra actividad. De esta forma, como siempre decimos, estamos intentando motivar a la gente de una forma cultural, se puede decir. Bonito ver la concentración de las personas. A veces sacar los niños que uno tiene por dentro. Como ven, no es tanto ganar. Lo importante es ser partícipes, como estamos viendo. Bien, hay que enjorgetar, con que ya se le vamos a mirar. Ahora ya viene, en este caso, la temática. Si lo logra enjorgetar el señor, pues, ya estaría ganando automáticamente lo que es el premio. Y si no, eso es lo bonito de ver realmente cómo la gente se motiva. Como le digo, muchos de nosotros ya somos personas a veces tal vez mayores, pero tenemos algo internamente como niños, que nos gusta participar. Como pueden ver, en este caso, llegó en este momento, va a ser las dos vueltas. Si la primera pasa, tiene segunda oportunidad. Bien, vamos a explicar la temática. Si los niños logran ensartar la primera, cogen la primera, participan para la segunda. Pero si ya no le entran a la primera, ya no participan. O sea, dale rápido, rápido. Esa. Espera, mijo, no te pongas, ya vamos a un chual heladito. Espera, mijo, así, ya. Esa es, vamos. Ya no, ya, no pasa nada. Está bien, no va a pasar. Ya. Ya, vamos. Ya, nada, nada. Esto, ¿no? Ya, no, ya, el participador. Ya. Seguimos en este caso con los niños que tienen una sola cinta, pues, están intentando sacar la segunda. Vamos a mirar. Pues, no, no logró. Vamos, vamos, mijo, el segundo, vamos a ver. Ya, tenemos uno. Ya. Sí. Ya, una. Pues, bien, continuamos con este bonito torneo de cintas. En este caso hemos congregado gente, se puede decir, disfrutando. Turistas que visitan este bonito lugar, sacando eso que tienen por dentro, disfrutando, llevándose un bonito recuerdo de acá, de la localidad. Exacto, uno. Una, 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 una. Ya. Uno. Una, 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 una. No, 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 ya. 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 Nada, vamos. El deporte maravilloso que es el ciclismo E incentivarles a que sigan participando En estas actividades que nos ayuda siempre a la niñez, a la juventud Y también a las personas mayores para hacer deporte En este caso con nosotros involucrados en el ciclismo Un bonito asiento que realmente le va a ayudar de mucho a mi amigo Para que en este caso siga disfrutando del ciclismo Bien mi amigo, gracias por participar Realmente pues apoyar en este caso Mostrar al mundo entero mediante la página de Chinos Bay ¿Cómo le pareció la actividad? Bueno, para mí pareció una bonita actividad Y esperemos que Dios nos preste vida y salud para el próximo año Ser un poco más mejor Y hagan más participantes, tanto como adultos como niños Segundo premio Una bombita para que puedan hinchar lo que es las llantas Una bombita de... Le va a ayudar de mucho don Hermel Gracias por participar don Hermel Gracias a los organizadores Un candado de muy buena calidad, de seguridad Para que en este caso pueda asegurar la bicicleta Gracias ¿Cómo le pareció mi hijo la actividad? Chistosa y buena a la vez Mostrándoles a la experta La camisa que le estamos mostrando a la gente que sigue a Chinos Bay Chinos Bay, una tienda que lo hemos denominado Que nace del pueblo para el pueblo Y el último premio que tenemos es una bonito base Que se conoce para el tomatodo Para nuestro último, en este caso, ganador Un aplauso para los ganadores Bien, de esta manera queremos agradecer Por habernos tomado en cuenta en estas bonitas festividades religiosas Mostrarle al mundo entero realmente lo bonito Que es la cultura, la historia Nosotros agradecidos que sigan esta bonita página de Chinos Bay Y esperamos en años próximos Que más gente siga sumando para este bonito proyecto Que seguimos mostrándole al mundo entero Que las personas sigan subiendo en este bonito caballito de acero No es más, nos vemos en un próximo video